Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de En tus murallas, Jerico. Jerico, Jerico. Mirad, cuando era pequeña cantaba en el coro como una rana y entonces cantábamos salmos. Y uno de los salmos era cuando los israelíes con sus trompetas abatieron las murallas de Jerico. ¿Será verdad o no será verdad? No lo sé, pero eran hermosos. Porque os voy a decir una cosa. La literatura, sobre todo la de los míticos, Fray Luis, San Juan, etc. Ya sabéis que eran conversos. Está muy influenciada por los salmos. El cantar de los cantar y tal. Ha sido una de las fuentes. Tenemos una de las mejores líricas del mundo. Y es gracias a la influencia que tenemos de los musulmanes. Pero también, en general, a la influencia semita. Que es riquísima, ¿no? Y una de ellas es la de los salmos. Y la verdad es que yo ahora me acuerdo de los salmos que cantábamos. Y era como, no sé, como en la época que la gente no leía y todo era literatura hablada. Y eran bellísimos. Y además emocionaban. Y le añadíamos cosas y tal. Bueno, voy a ver si os cuento a Jerico. Es una ciudad, la primera ciudad del mundo. Se hablaré más veces, porque Jerico es una ciudad neolítica, pero es de, es pre, ¿cómo se dice? Pre vasijas, pre cerámica. Lo siento, profe, seguro que me están viendo por ahí. Hablaré más veces de Jerico. Hoy solamente quiero describirosla a grandes rasgos. Jerico, no sé, por visto, sí que hubo un cerco. Fue una ciudad, aparte de la más antigua de la Tierra. Es cierto que hubo un cerco y que los israelíes la conquistaron. Jerico, es una ciudad que puede tener como 26.000 habitantes. Tiene un equipo en primera división. Las cosas tontas que leo. Un equipo de fútbol. Es ahora mismo Palestina, pero Jerico ha sido de todo. Por lo visto, Jerico era cananeo. Significaba el dios de la luna. En árabe es Jerico. Algo así. En fin, Jerico que conocemos nosotros ha sido de todo. De todo. Lo mismo que Troya. Bueno, vamos a empezar por el principio. Jerico es una ciudad que tiene una serie de fuentes naturales. Es un oasis. Es un sitio bastante cálido en un desierto, pero que, como todos los oasis, pues tiene una temperatura fantástica con bastante agua cerca del Jordán. Y, bueno, pues tienen cultivos, tienen plátanos, tienen palmeras. En fin, y ha sido de todo. Ha sido, yo qué sé, judía, romana, Babilonia, no sé, la lista es tan larga, del Imperio Bizantino, 400 años, inglesa, jordana, después en la guerra de Yom Kippur fue judía, después con los tratados de Oslo la pasaron, ahora mismo es Palestina, en fin, es una ciudadcita pequeña, pero con muchísima, muchísima historia. Casi, casi tiene turismo arqueológico, porque tiene muchísimos retos. Y tiene también monasterios ortodoxos, porque resulta que allí fue donde Jesús estuvo 40 días ayunando y no se dio a las tentaciones del demonio. Ahí tendría yo que ayunar. Bueno, y hay, la verdad es que los monasterios, ¿cómo se llaman? Ortodoxos son una pasada de bonitos. Yo pienso en Meteora, y pienso en toda esta zona, sobre todo también Egipto, Escópta, que estaban antes que los musulmanes, etc. Son lugares donde hay unos monasterios bellísimos. Creo que hay tres monasterios en Jericó. No he estado, pero ya no me falta nada más que ir, porque sé hasta dónde tengo que ir. Bueno, y ahí se lo cuento de forma más ordenada. Es la ciudad más antigua del mundo, que ha estado habitada desde hace 11.000 años, para que se hagáis una idea. Os voy a hablar de ella, pero os voy a hablar en otra ocasión, pero desde el punto de vista precerámico, arqueológico, etc. Hoy no, hoy es una pasada así, por alto, o sea, simplemente descriptiva. Algunos de los yacimientos han sido declarados por la UNESCO como patrimonio histórico-artístico para la humanidad. Está ubicada en el corazón del desierto de Judea. Aún hoy, os he dicho que es un manantial, hay varias manantiales, tiene en inglés a la entrada de la ciudad como una fuente que pone the oldest city of the world, la ciudad más antigua del mundo, ¿es así? Bueno, hoy todavía permanece en pie la que se considera la ciudad más antigua del mundo, habitada de manera ininterrumpida desde hace 9.000 años antes de Cristo. La han destrozado un montón de veces, la han abatido un montón de veces, pero después, como es un enclave interesante para la agricultura y tal, pues ha venido otra gente. Ya os digo que es una ciudad de 26.000 habitantes, que es pequeñita. Bueno, cuando se asentó el primer provelado urbano fue hace 11.000 años. Hablamos de... Ahora mismo, en este momento, es una ciudad palestina, donde hace 11.000 años son todos musulmanes, hay unos poquitos ortodosos, hay drusos y hay judíos también. Hay restos de sinagogas antiquísimas. Bueno, como os he dicho, es una ciudad de 11.000 años donde estuvieron los primeros asentamientos para fundar un campamento, bueno, nosotros fundaron un campamento de los cazadores-recolectores, que estábamos en proceso de casi de sedentarización. Estos cazadores-recolectores consideraron esta zona un lugar divino, estupendo, para sembrar, cultivar y hacer que todo creciera, porque tenían buena temperatura y agua, que no es poco. Bueno, los restos arqueológicos, hay muchísimos restos arqueológicos, casi casi que se puede hacer turismo arqueológico si se quiere, y que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Le han investigado gente norteamericana, estos son los directos, ¿sabéis? Que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, son pruebas de que Jericó estuvo habitada en la Edad de Hielo, y se han encontrado restos de cerámica, tallas de piedra, bloques, grabados con inscripciones, yo qué sé, inscripciones prehistóricas. Y fue uno de los escenarios que escogieron los grupos humanos para asentarse y para cambiar del nomadismo a una vida mucho más sedentaria, favorecida por el desarrollo de la actividad agrícola cerca del río Jordán y de manantiales naturales de agua que lo posibilitaron. Bueno, según los registros de la Ciclopedia de Historia Mundial, los asentamientos más antiguos se encuentran como al norte de la ciudad, cuyo nombre se tradujo como el lugar de las palmeras o algo así. Y, bueno, otras misiones arqueológicas contemporáneas lo que pasa es que sacaron a la luz al menos 70 viviendas prehistóricas circulares con forma orgánica de unos 5 metros de diámetro hechas de barro y paja cerca del manantial de Eys al-Sultán. Después hay otro manantial que se llama Elisio, Macha, muchas gracias porque me suena francés los campos de Elysio, pero claro, teniendo que usted que nuestra cultura viene toda, nuestra cultura occidental viene entre griegos y de esta zona, pues no sé. Con el paso del tiempo no sé cuál es la etimología. Los habitantes de Jericó lo que pasa es que de la Jericó primitiva lo que fueron es aprendiendo a usar las rocas en el espacio para construir muros. Fue la primera ciudad amurallada. Ya lo cuentan los jodios que con la trompeta los tiraron. Habrá que ver si eso no era verdad porque todas estas historias así míticas, rocambolescas y tal. Yo sé que la frecuencia del sonido puede los cristales rajarlos. Yo creo que mis niñas cuando eran pequeñas de verdad podían destruir con los gritos que pegaban podían destruir vidrios, pero de ahí a muros de piedra pues no sé. Y hay frecuencias de onda cuando se descubrieron para que luego se aplicó la medicina en los hangares haciendo pruebas con las turbinas determinados tipos de rocas estallaban y eso lo usaron para no intervenir en los riñones y determinadas piedras romperlas desde fuera con esa frecuencia de onda pero no sé una muralla entera cargárselas con una frecuencia de onda no sé yo las trompetas ahí qué mágicas eran. Bueno la más antigua tenía ya 22 escalones según recoge la enciclopedia de la historia mundial y servía a los lugareños como sitio de vigilancia su murallita para invasiones extranjeras debían de tener muchas invasiones cuando hicieron un murallaco de ese tamaño y para advertir los cambios en el agua del manantial eso sería alrededor del año 8000 antes de Cristo que es bastante activo cuando el asentamiento lo que pasa es que creció bastante y por ello los habitantes construyeron una muralla de 3,5 metros de alto para protegerse de posibles inundaciones de los manantiales que tienen allí sin ser conscientes de que estas fortificaciones le ganarían un lugar en la la Biblia en tu muralla ajérico bueno en la sagrada tradición judío-cristiana hacia el año 1400 antes de nuestra era ajérico fue escenario de la batalla entre los israelíes y los habitantes locales según documenta la Biblia pero claro la Biblia también se inventaba lo suyo porque Ramsés hijo de Seth y todo lo que tal pues no coincide espacio temporalmente y tantas y tantas cosas que no lo he comprobado porque no soy especialista en la Biblia pero vamos unas cuantas poquitas cosas en fin pero gracias a ello no se han perdido determinadas cosas ¿no? tras cruzar es posible que hubiera una fricción y que ganaran los judíos está claro bueno tras cruzar los hebreos perdón tras cruzar el río en busca de tierra prometida los israelitas lo que pasa es que derribaron los muros sitiaron la ciudad durante siete días que fue rápido hasta hacerse con la ciudad los cananeos según la tradición fue Dios quien hizo el Deus es máquina como hacen en la obra de teatro cuando no sabes cómo salir de una situación de pronto aparece Dios y lo soluciona no soy irreverente esto es el directo bueno y cayó las murallas de Jericó premiando a su pueblo por seguir sus órdenes bueno más allá del pasaje de la Biblia los arqueólogos lo que pasa es que han documentado que dicha muralla realmente sí que existió y que fue derruida por favor alrededor de las mismas fechas que quedó registrado en la Biblia ¿serías tan amable? ay señor Jericó encarna 10.000 años estos son los directos del desarrollo humano que evidencia lo que pasa que muchos de sus tesorios arqueológicos entre ellos la ruina de Tel al-Sultán solamente se puede ir a ver visitas arqueológicas porque tienen bastantes que es un yacimiento arqueológico prehistórico ubicado al norte de la ciudad que es patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO hay otro conjunto arqueológico que también es importante que también atrae polariza muchísimos turistas cada año que es el manantial o fuente del Elysio ese es el que os he dicho que me ha hecho muchas gracias que se llame Elysio bueno ese está muy cerca de la ruina de Tel al-Sultán Tel en hebreo significa monte también en árabe porque es la misma lengua o sea la lengua semita que lo que pasa es que tienen distintas grafías al igual que este está protegido y después otra lengua ¿cómo se llama? otra lengua bueno que hay más lengua semita está protegida por la organización bueno el manantial tiene un cartel donde puede leerse el título de la ciudad más antiguo del mundo como se ha dicho que lo tiene en inglés y en la actualidad se hacen visitas guiadas por la ciudad al encontrarse a 25 kilómetros de Jerusalén está muy muy cerquita una de las paradas obligatorias es el monte de la tentación donde Jesús estuvo 40 días 40 noches ahí ayunando y resistió las tentaciones del diablo el palacio hay también un palacio omeya dicen que el muro de las lamentaciones omeya no sé de Gisham que es datado del siglo 8 después de nuestra era que es otro de los muchos lugares que son visitados por otro de los muchos atractivos turísticos de Jericó tiene bastantes cosas para ser un lugar de 26.000 habitantes bueno ellos tienen una arquitectura muy característica de casitas de piedra con bóvedas inspiradas en las termas de la antigua civilización romana así como tiene mosaicos ornamentales con estuco bueno es que que asombra a la gente que va allí a visitar la ciudad espero que os haya gustado Jericó en tus murallas Jericó y hasta mañana